Primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo sufre el dolor de la tortura a la que está siendo sometido, pero ese dolor exterior debe servirnos sobre todo para descubrir el dolor interior. Esta primera palabra nos muestra que hay algo que le duele más que los azotes, hay algo que le duele más que los clavos, las espinas o los insultos. Le duele la gente, le duele que la gente se pierda, le duele que la gente no reconozca el amor de Dios. Y ese dolor es mayor que el dolor externo. Ese dolor, como lo hemos escuchado en esta Semana Santa, proviene de un amor. El dolor va en proporción al amor. Y si una tortura tan grande que duele tanto, se queda pequeña frente al dolor de ver que las ovejas se pierden, eso nos muestra el tamaño del amor de Cristo. Así que esta primera palabra inmediatamente nos invita a pasar a otro nivel, muchos niveles, muchos niveles por encima de lo que estamos acostumbrados a pensar o a decir. Estamos ante unas dimensiones de amor para las que no estamos acostumbrados. Y sin embargo, ese es el nivel de amor que necesitamos para ser salvados. Es la primera reflexión que quisiera compartir en esta palabra. Segunda reflexión. Observemos que Cristo intercede por sus verdugos y ofrece una excusa para la crueldad y para la maldad que están cometiendo. Esto demuestra que el amor de Cristo tiene una gran capacidad de comprensión de la realidad humana. Yo me atrevo a decir que Cristo comprende mejor a estos hombres, a estos verdugos, Cristo los comprende mejor de lo que ellos se comprenden a sí mismos y se conocen a sí mismos. Y esto nos da una gran esperanza. Muchas veces lo que nos retiene lejos de Dios es que pretendemos justificarnos, dar explicaciones de por qué somos como somos o por qué hacemos lo que hacemos. Esta primera palabra nos invita a dejar ese ejercicio estéril de estar buscando uno disculpas y justificaciones por lo que uno es, por lo que uno no ha hecho, por aquello en lo que uno no ha fallado, en lo que uno ha fallado. Cristo nos muestra que Él tiene mayor capacidad para entendernos, para explicar nuestro propio absurdo, lo entiende Él mejor que nosotros mismos. Y por eso, así como ya hemos dicho que esta primera palabra nos invita a un nivel nuevo de amor, también debo decir que esta palabra nos invita a un nivel muy profundo de humildad. Deja de estar explicando tu vida delante de Dios. Parece que lo más sensato, lo más razonable, es simplemente presentarla ante Él y decirle, esto soy. Así nos predica la Iglesia Católica cuando dice que, por ejemplo, cuando uno se va a confesar, es inútil entrar en demasiadas explicaciones de por qué hice lo que hice. Es mucho más sencillo para el penitente y para el confesor, es mucho más sencillo presentar la realidad. En la oración previa que hacíamos antes de esta predicación alguien decía estamos desnudos ante el misterio de la cruz. Es lo mismo que estoy tratando de expresar ahora. Entonces, el segundo pensamiento es entremos por caminos de humildad. Muchas veces las justificaciones o explicaciones que damos a nuestros pecados en el fondo lo que traen es una nueva explicación para seguir pecando. Menos justificaciones, menos explicaciones y más sencillez ante Dios vamos a obtener mejor fruto. Y un último pensamiento sobre esta primera palabra. Jesucristo se muestra aquí como aquel que de verdad entiende de verdad entiende el corazón humano. Decía el profeta Jeremías en el capítulo 17 nada más enfermo que el corazón ¿quién lo entenderá? Y la respuesta de parte de Dios al profeta era yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Jesucristo en la cruz se revela como ese Dios que sondea el corazón humano y que lo comprende. Y por eso nuestra humildad no ha de ser solamente reconocimiento de lo que somos ante Dios sino que nuestra humildad también ha de ser reconocimiento de que nunca nunca podremos entender completamente a otra persona. podemos sentir disgusto o tristeza o frustración por lo que otras personas hacen pero la explicación última del por qué de cada corazón sólo la tiene Dios y por eso si bien es cierto que es necesario diferenciar lo bueno de lo malo y no podemos decir que todo da lo mismo de todas maneras cuando lleguemos a otra vida hay un umbral en el que hay que detenerse hay una parte que hay que dejársela solamente a Dios sólo él puede entender cuánto le cuesta a cada uno lo que hace cuánto le duele a cada uno lo que sufre y por eso esta palabra nos invita también a tener una brisna una rendija de caridad frente a toda persona humana no importa lo que haya hecho y no importa que veamos sólo Dios puede tener una última explicación sobre esa persona y por eso es necesario que me detenga por eso es necesario al final entregar las personas a Dios por eso es necesario decirle sólo tú puedes sondear el corazón reconozcamos entonces al Señor de la gloria reconozcamos que él es capaz con nosotros que él puede con nosotros y que él puede con cada uno de nuestros hermanos y démosle gracias por su inmenso por su infinito amor gracias y